Hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal bueno chicos el día de hoy vamos a estar haciendo un tap, un tap suculento es categoría suculenta, entonces en esta categoría hay 21 preguntas para mostrar una plantica, entonces yo sé que este vídeo les va a encantar mucho entonces quédate para saber qué plantitas van a aparecer en este vídeo así que vamos a jardinear, bueno chicos este tap costa de 20 preguntas por lo general pero va a haber una que va a ser un bonus que al final les voy a explicar cuál va a ser ese bonus que yo pues lamentablemente no lo cumplo bueno chicos al final de este vídeo estaré taggeando a dos personitas más para que se unan a hacer este reto entonces bueno vamos a empezar, son así como preguntitas así como en el reto de Johan pero traté de no coger ninguna pregunta de esas sino distintas a las que él hizo en el reto de mis 10 suculentas favoritas entonces también era como una categoría que iba ahí entonces yo traté de que fueran distintas, no se repite ninguna de las que él hizo entonces bueno vamos a empezar bueno la primera sería suculenta favorita o sea esas plantas que tú no cambias por nada bueno en mi caso yo siempre, yo creo que ustedes ya van a saber qué suculenta va a aparecer en esta primera preguntita y bueno, mi suculenta favorita, favorita de toda la vida mejor dicho es el Gractopetalum Superbun ahora reclasificado y conocido como Kexalcoatlia Superbun algo que me encanta a mí es a medida que yo me entero que una planta va cambiando como de género o esto, la reclasifican y eso me gusta aprenderme el nuevo nombre entonces miren esta belleza es que qué puedo decir es una planta que me encanta chicos me fascina esa roseta rosada, aplanada, grandota esta hace poco la de Caspitamos el vídeo está por mi página de Facebook si quieres ir a verlo fue un decapité súper súper feo porque casi que no puedo estaba muy duro el tallo, no encontraba las tijeras mejor dicho hubo de todo entonces bueno esta la amo, la amo, la tengo ya aproximadamente hace unos 3 años es una planta hermosa chicos es mi favorita y hace poco conseguí la variegada entonces todavía está en proceso de crecimiento y eso vamos a ver qué tal se comporta pero está bonita ya se da todo ya veo que saco raíces porque ya se está hidratando correctamente entonces miren mi primera planta es esta que es mi favorita o sea yo la amo bueno chicos el objetivo de este como tag es mostrarles a ustedes plantas ojalá plantas que de pronto ustedes no conozcan y se animen ah que planta tan bonita va de pronto les gusta y las agreguen a su lista ahí de deseos entonces la segunda si miro acá hacia abajo es que acá tengo las preguntitas miren la segunda es una sucurulosa bueno chicos esta esta es una rulosa preciosa divina recuerden no son sucus favoritas sino más que todo son sucus para enseñarles a ustedes y que ustedes de pronto las conozcan bueno esta hermosa es una Echeveria Tori yo hace en unos videos la decapitamos y miren ya como está enraizada tiene hijitos y esta bota muchas varitas florales entonces miren esta es mi rulosa es preciosa una de tantas que tengo aunque rulosas mira que no no es que tenga muchas pero si algunas por ahí entonces miren esta es mi rulosa Echeveria Tori es preciosa chicos los colores la forma tan compacta que tiene llega a ser una suculenta bastante grandecita entonces miren Echeveria Tori mi Echeveria Rulosa la tercera sería una suculenta carunculada bueno yo por acá tengo esta preciosura miren que preciosas carunculas miren esta me salió bicéfala chicos yo súper súper feliz miren esta es una cabecita y esta es otra cabecita bueno esta es una Echeveria Speed Boon chicos las plantas lo que son rulosas carunculadas son muy fáciles de cuidar o sea requieren sol pleno un buen sustrato que drene y agüita les encanta el agua por acá está lloviendo todos los días entonces esto ayuda a que estas plantas crezcan de una forma espectacular entonces miren esta es hermosa es una de las pocas que tengo carunculadas no tengo muchas pero bueno quería enseñarles esta que es una Echeveria Speed Boon entonces miren no sé si ustedes recuerden esta fue una de las que hicimos intercambio con vivero planta y sana con Sandra y miren me dio la sorpresa de que me salió bicéfala preciosa chicos cuarta sería una suku adoptada o que te haya robado un piecito una hojita algo bueno yo les voy a enseñar esta preciosa miren esta esta me encanta chicos esta es como la más conocida pero hay unas que son más claras más oscuras hace poco descubrí una en Instagram que es variegada chicos pueden imaginar bueno rápidamente la story time de ella yo iba mucho al vivero y un día fuimos al vivero y había un pequeño bulbo así una cosita diminuta como este que hay acá miren que es súper súper pequeñito estaba tirado en el suelo estaba pisadito las hojas todo entonces Vivi yo fui con Vivi y con la mamá de Vivi y Vivi llevaba un saco porque ya estaba haciendo frío un saco acá con capota con capucha yo cogí el huevito que estaba esto es un bulbo un huevito lo cogí y se lo puse en el gorrito acá Vivi y esa fue la adopción que hice al igual estaba tirada en el suelo la estaban pisoteando entonces pues fue ahí una pequeña adopción y miren me encanta este nombre que las estaré dejando en pantalla no sé en especial qué especie es porque este pues desprenden varias pero es súper súper bonita es una planta suculenta de tallito guarda mucho agüita en su bulbito sus hojas son también carnosita le conocen también como planta jirafita por esas manchas tan bonitas que tiene entonces miren esta es mi planta adoptada sería una suculenta que hayas intercambiado entonces les quiero enseñar a esta preciosura es una cheveria mauna loa creo que la mauna loa sino acá pues en pantalla se las estaré corrigiendo esta la intercambie con vivero planteizana me llegó justo a la speedboon es preciosa se ha desarrollado muy pero muy bonita esta también desarrolla carúnculas pero no ella como que comenzó a sacar carúnculas y me sacó esta mini carúncula y venía como del centro y yo dije se va a volver carúnculada porque ella pues es carúnculada pero hay veces solamente pues como que desarrolla como rulos como rulosidad entonces no solamente me desarrolló esa carúncula estoy viendo el centro y no entonces pero sin embargo es una planta preciosa miren ya está para cambio de materia y eso que no hace mucho la plantamos acá no sé si ustedes se acuerdan como les digo estas plantas son super son todo terreno entonces miren preciosa chicos es que es espectacular la sexta chicos sería una suculenta crestada bueno para acá escogí esta preciosura miren tengo acá dos crestaciones preciosas y bueno estas llegaron del jardín de ángela ella esta es de un gractosedun francesco baldi y pues yo la publiqué en un grupo y eso y me dijeron que era otra planta pero yo le pedí como fotos a ángela de la planta de donde sacó las crestaciones y si efectivamente era un francesco baldi a lo cual en el otro grupo me dijeron que es complicado o no complicado sino que es un poquito difícil de que esta planta salga crestada entonces es como acá una joyita miren las crestaciones tan bonitas tengo dos preciosas chicos la ves recto sedum francesco baldi miren ahí se nota más un poquito el tallo a este lado miren estas debo sacarlas un poco exterior no las tengo en exterior pero es que es una planta muy bonita y bueno viene del jardín de ángela miren qué preciosura la séptima sería una sucu monstruosa yo monstruosidades no tengo muchas tengo como unas dos tres no más pero bueno les quiero enseñar esta que es una gractoveria harry waxon monstruosa variegada las monstruosidades se caracterizan principalmente por tener mucrones irregulares como que las hojas muy desordenadas entonces esta me encanta es una suculenta que miren tiene un portecito grande se da muy bien por hoja eso sí a lo que se da por hoja tiende a sacar mucho los bebés normalitos miren acá hay uno por acá hay uno que si viene bien monstruoso y este es que se dio por es un hijo o sea es un hijo directamente de la planta entonces como que si salió ahí bien monstruoso entonces miren gractoveria harry waxon monstruosa preciosa chicos bueno chicos la 8 sería una suculenta que hayas pedido regalada de pronto que hayas cruzado por alguna casa y hola vecina como estás me puedes regalar una hojita un esqueje bueno esta es la que yo escogí está desenterrada porque la quiero colocar en una matera colgante es deporte de colgante chicos esta es una suculenta sin idea la he intentado identificar varias veces y no me han dicho que es un híbrido de titubans se parece un poco cuando está como hasta ahora creciendo pero el formato de esto es totalmente distinta ya la roseta ya cuando está bien grande es totalmente distinta es una suculenta que crece tallo alargado muy parecida a la gractopétalo paraguayense y cuando me la regalaron yo me di cuenta de eso ya la tenía en una matera grande y la tenía sobre varios bloques y ella colgaba o sea los tallos daban casi abajo contra el suelo las rosetas y del tallo suele dar muchísimos hijos así como la paraguayense entonces es una suculenta súper súper bonita voy a ver si por ahí tengo más quiero armarme una cesta una matera colgante para poderla tener entonces se me hace muy bonita es muy cambiante el color hay veces está de un color turquesa o hay veces está de un color rosado dependiendo mucho como el clima la la temperatura a la que esté entonces pues cambia mucho como de colorcito se me hace súper súper bonita pues la 9 sería una suculenta nativa bueno acá la vamos a tener un poco complicada porque acá en colombia si hay algunas nativas de hecho hay varias pero no son tan conocidas de pronto la gente que sea de méxico esto lo va a tener mucho más fácil bueno esta suculenta me llegó por intercambio del canal de Carla y suculentas yo desde que se la vi a ella me encantó lo que me gusta es que tiene como un formato de hoja como enterete así como la run johnny que es como así un poquito cerrado pero no mucho miren o sea dígame si esta suculenta no es hermosa chicos esta suculenta suele tener tallos muy altos la quiero decapitar para que me dé varios hijitos por acá en la base tiene un hijito pequeño Carla me dice que ella la hermana vive en como hacia al lado del campo y ella un día fue y pues encontró esta suculenta dice que por todo así en la finca de la hermana se encuentra como de forma nativa así me pareció muy pero muy bonita ella me dice que la cuida bastante que no sabía en ese entonces cuando ella comenzó que era una suculenta hasta tiempo después pero no sé los bordes de esta suculenta se ponen rojitos rosaditos muy bonitos azul pleno se compacta así preciosa no es que es súper bonita tengo también otra que es nativa de acá de donde vivo se encuentra muy hacia la montaña tengo otra que es así creo que tengo el ID que es Echeveria Valsi es nativa acá de Colombia y tengo creo que otra por ahí pero bueno les quería enseñar esta porque es muy preciosa entonces muy pronto la decapitaré para que estén pendientes en mis redes sociales de como le quito la cabeza esta preciosura para que me regale muchos iditos acá en el tallo entonces miren es que es preciosa la 10 sería chicos una suculenta ganga quiero que me dejen saber en los comentarios ustedes como les dicen en sus países cuando encuentran algo a un precio menor del que está en el mercado acá se le conoce como una ganga o así entonces bueno en esta pues creo que si la muestra en el top de joan pero en otra categoría pues bueno es mi suculenta ganga es esta que es una euforbia richid variegada o sea la encontré a precio de suculenta normal que era un dólar un dólar y pues en el mercado pues está algo costosita entonces miren es preciosa el variegado es amarillo con verde es muy bonita me trae muchísimos muchísimos hijos que casi todos esos hijos ya están encargados voy a ver si le hago un trasplante de materita un cambio de sustrato porque pues ya lleva acá hace bastante tiempo miren esta es la ganga que yo me encontré una suculenta pues que tiene un precio ahorita pues un poquito elevado a precio de suculenta normal entonces yo siempre les digo que cuando ustedes vayan a los viveros miren muy bien las plantas de pronto puedan tener algo de variegado alguna cosita entonces pues pueden aprovechar entonces miren preciosa la once dice suco más rara de tu colección yo no sé si esto cuente como rara pero bueno y bueno no sé si cuente más que todo como suculenta porque rara si es es esta hermosura que es una dioscoria mexicana miren esto que es un caudex que me imagino que contiene muchísima agua después yo no sé si está catalogada como suculenta pero bueno esta nos desarrolla estas hojitas pues que estas si no tienen nada de suculento entonces pues miren esta es como mi sucuma rara vamos a ver si cuenta como suculenta entonces déjenme saber en los comentarios mirenla la pregunta 12 dice sucuma más grande de tu colección y bueno en esta entra esta preciosura o sea es una suculenta enorme es la suculenta más grande que tengo miren la vara floral que incluso es súper súper gigante y miren acá esta vara floral se le cortó acá lo de las flores y miren todos los hijitos que dio en vara floral me toca ya cortarlas y puedes quitárselos y ponerlos a enraizar entonces esta es la suculenta más grande que tengo miren es que es súper súper gigante hidratada en el en el en el puesto número 13 me voy a mover a través del jardín para que ustedes vean tenemos la suculenta más pequeña en esta categoría no es la suculenta que tengamos en materia más pequeñitas o cosas así no es la suculenta de roseta más pequeña que tengamos y pues yo creo que es esta sería esta hermosura chicos es una chéveria querencia miren el tamaño de la roseta es casi el tamaño de mi uña miren esta la partida es que está súper súper hidratada entonces se parte con la dejémosla y después la plantamos pero miren ella forma como unos mini arbusticos es muy pero muy bonita y como les digo las rosetas son muy pequeñas miren las rosetas bebés cuando comienzan a salir entonces yo creería que esta es la suculenta como más pequeña en roseta que tengo miren pareciosa chicos ahora sigue sucumas alta uno es grande que yo grande considero como así ancho estilo roseta y otra cosa es alto entonces aquí vamos a colocar la sucumas alta que tengamos puede ser ahorita las sanseverias que fueron reclasificadas a dracaenas o algún cactus que también suelen crecer algunos alargados recordemos que los cactus también son suculentas en este caso tenemos esta chicos este cactus que yo lo conozco como alfiler de eva chicos está en una matera ya me toca hacerle trasplante pero le tengo un miedo o sea es que miren esa monstruosidad está súper súper alto y si es mi suculenta más alta tengo también sanseverias pero no son tan altas como esta pero miren chicos o sea eso es un arma o sea yo creo que va a estar súper súper complicado trasplantar este hermoso cactus esta es mi suculenta más alta chicos 15 sería una suculenta en materia linda pues la que yo considero que está súper súper bonita y pues tiene una materia muy bonita es esta que es una chéveria era chicos miren tiene mucho parecido yo digo que la a la aster low pero es como más miniatura las hojas no son tan grandes pero miren esta materia me encanta me parece súper súper bonita y pues es la suculenta que tengo en materia más bonita aunque también hay otras por ahí pero miren quería enseñarles esta preciosura miren qué bella está esta tenía animato y me tocó pues decapitarla y miren ya como creció de hermosa ahora para la 16 es una suculenta que aún no tengas y desees en tu colección pues en este caso yo deseo muchísimos pero digamos que en las que más quiero ahorita está la pulidonis variegada y la chévere contum carrusel esas dos plantas me fascinan acá en pantalla les estaré dejando fotos de cuál es cual me parecen plantas súper preciosas entonces esperemos ya tenerlas en un futuro en mi colección ustedes ya sabían de las dos que yo ya deseaba y pues ya tengo que es la vellonce y la quexalcuatl super bavariegada ya las tengo entonces es un sueño hecho para mí entonces esperemos que estos lleguen muy pronto también 17 una sucu que hayas recuperado de la muerte entonces puede ser que recuperaste de pronto como que se te intentó pudrir la recuperaste o recuperaste una hojita entonces pues eso fue el caso que me pasó a mí a mí me llegó una fred ice divina y la hijuemadre se me pudrió logré rescatarle dos hojas esta es una de ellas miren qué bonita y logré rescatar otra pero bueno esa ya la obsequié y me quedé con esta miren entonces esta es una fred ice variegada que rescaté de la muerte entonces miren por acá está la reproducción por hoja entonces muy pronto la pasaré a una esterita individual para que se siga desarrollando la 18 sería una suculenta en colonia bueno la tengo acá en la mesa porque pesa bastante entonces esta una de las colonias que tengo y que más me gusta esta hermosura chicos es una chiveria elegance que tengo en colonia y quiero que siga creciendo entonces imagínense en lo grande que va a ser me toca darme a la tarea de conseguir una matera mucho más grande para poderla conseguir o bueno una recipiente porque materas así pues casi no venden pero miren es esta preciosura es una colonia enorme chicos miren yo creo que ustedes se acuerdan cuando formamos esta colonia quedó espacios entre ella y miren miren como está bonita chicos bueno ahora va una suculenta deporte colgante se va a enseñar una que es preciosa me encanta chicos bueno chicos es esta hermosura es una peperomia prostrata divina chicos miren para las personas que de pronto vieron ese video cuando me llegó esta planta ustedes vieron que era una guía super pequeña y miren como hemos logrado que crezcan entonces miren esta es mi suculenta colgante que les quería enseñar peperomia prostrata o también conocida como collar de tortugas porque pues sus manchitas en las hojas semejan como el caparazón de una tortuga entonces miren esta suculenta es preciosa bueno chicos y por último esta es una suculenta de lento crecimiento que en su parecer en sus cuidados que a ustedes les haya parecido muy pero muy lenta bueno que ya ahorita pues está de un tamaño grandecita pero chicos que planta para ser tan lenta o sea me tardó meses para ser así estamos hablando de la chévere pink trumpet chicos esta planta para mí fue súper súper complicada que llegara a este tamaño no crecía no esto ya como que ella llega a un punto como que ya comienza a crecer pero qué cosa tan lenta chicos o por lo menos en mi experiencia una suculenta súper lenta ya la trasplantado creo que dos veces y pues en esas dos veces ya comenzó como a crecerme un poco más ahorita aquí en este momento está estancada porque ya le toca un nuevo cambio de materia entonces pero si es muy pero muy lenta chicos a mi parecer es una suculenta de lento crecimiento entonces esta es la pregunta número veinte bueno chicos y yo les dije que les tenía un bonus que en mi caso pues no cumplo este requisito y el bonus va a ser para aquellas personas que hayan sacado un híbrido de su jardín ya sea que se haya dado de manera natural o ustedes la hayan polinizado para hacer alguna cruza me encantaría que compartieran con nosotros que plantita de su jardín es un híbrido que haya sido creado por ustedes o ustedes hayan germinado las semillas porque pues por ejemplo nuestros jardines puede que se den de forma natural los polinizadores eso entonces me encantaría ver una planta híbrida de tu jardín que tú hayas hecho mejor dicho hayas tenido todo el proceso con las semillitas y eso entonces me encantaría verlas entonces bueno chicos guiar en este vídeo van a ser dos personitas entonces por acá les estaré poniendo screenshot del canal de ellos es michelle apigel por acá les estaré dejando el screenshot del canal de ella vayan a seguir la chicos de ellos tiene unas plantas preciosas me encantan las plantas que tiene esta chica entonces yo sé que este top le va a quedar hermoso precioso este tag yo sé que le va a salir de maravilla tiene unas plantas muy lindas y como les digo es mostrar plantitas ojalá para que ustedes se antojen tal vez no conocida de esa planta y me gustó bastante vamos a agregar like a la lista entonces michelle tiene plantas increíbles hace también vídeos muy bonitos la energía de esta chica me encanta entonces por acá la siguiente personita que voy del canal Adri Plants bueno ella también tiene plantas muy bonitas entonces yo sé que nos va a sorprender con unas bellezas de pronto para las personas que quieran hacer esto y de pronto no cumplen con alguna categoría de este reto lo que pueden hacer es colocar una foto por ejemplo planta carunculada resulta y pasa y acontece que pronto no tienes alguna planta carunculada entonces puedes colocar nos muestre pronto ella está antojada de alguna planta super chévere y no cumple con los requisitos o no la tiene entonces pues coloca una fotito de referencia en pantalla y pues así entonces yo creo que acá la más complicada va a ser la sucunativa aquí en Colombia porque es complicadito no se conocen muchas espero les haya gustado este video chicos espero hayan conocido plantitas nuevas déjame saber cuál de estas plantas fue su favorita nos estaremos viendo en un próximo día estoy algo malo de la garganta me va a dar gripa debo cuidarme entonces nada chicos espero me regalen su like se suscriban activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando todas 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 mis redes chicos voy a estar agregando un whatsapp que va a ser como un grupo de difusión ese ya lo tengo hace bastante tiempo pero no lo he utilizado mucho y últimamente he estado posteando por allá cosita entonces para que ustedes estén pendientes por allá en el whatsapp entonces se los voy a dejar en la descripción de este video nos estaremos viendo en un próximo video chicos espero les haya gustado esta etapa chao se me cuidan